Profe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar y a ti por acompañarnos. Si es la primera vez que nos estás viendo, pues llega hasta el final del video porque tengo tarea pendiente para ti, pero nada complicado, así que no te preocupes. Con el proyecto del Código de la Familia se eliminó este matrimonio infantil por todos los efectos nocivos que trae con ellos el matrimonio en la adolescencia. Estamos hablando de que el matrimonio, desde el punto de vista jurídico, entre los adolescentes emancipa a los jóvenes y por tanto, una vez que los emancipa, ya no quedan bajo la protección de sus padres, aunque posteriormente se divorcian. También, otra de las cuestiones por las cuales se eliminó el matrimonio adolescente es de acuerdo a las convenciones internacionales que existen contra la discriminación de la mujer y por los derechos de los niños y las niñas. En este sentido, el matrimonio en la adolescencia trae consecuencias nocivas porque la mayoría de los adolescentes abandonan sus estudios, lo que provoca una escasa o nula capacitación profesional o técnica y con ello conlleva a que no puedan acceder a determinados empleos con condiciones de trabajo las más dignas posibles. Referente al matrimonio, definitivamente hay un artículo muy polémico y es el 197. A diferencia del código vigente que lo estipula entre un hombre y una mujer, ahora solamente estamos hablando de dos personas. ¿De qué forma podría afectarnos la protección de estas familias que no sean la tradicional mamá, papá o nene o estos matrimonios tradicionales como los conocemos de hombre o mujer? ¿De qué forma podría afectarnos proteger estas realidades familiares? La regulación, el reconocimiento de estas formas matrimoniales no trae consigo ningún efecto negativo para ninguna persona porque estamos hablando de un proyecto de código inclusivo basado en los principios de no discriminación, de igualdad, de respeto y por tanto teniendo en cuenta que el matrimonio es la unión como establece ahora que va a establecer el proyecto de código de la familia, es la unión entre dos personas sobre la base del afecto, el amor, la igualdad y por tanto el reconocimiento de estos tipos de relaciones no va a afectar a la familia tradicional o común como lo conocemos en la actualidad, más bien va a reconocer derechos para aquellas personas que han estado por lo largo del tiempo unidas o en una relación y por el código vigente no reconocer, el código de la familia vigente no reconocer, han quedado desprotegidos. Hoy lo que se busca es la protección de todas las personas porque ante la ley todos somos iguales y por ende no se va a buscar ningún tipo de discriminación sino más bien incluir, tratar de proteger y alcanzar a todas aquellas familias que hoy desde un punto de vista te encuentran desprotegidas. No es que se venga a imponer un tipo de matrimonio o un tipo de familia, las personas pueden decidir por supuesto a quien profesarle su amor y con quien crear su proyecto de vida y esto no significa ningún cambio en ese sentido sino proteger a otros que ahora mismo no cuentan con esa protección. Exactamente, además hay un principio que es el libro de desarrollo de la personalidad que a la vez constituye un derecho, que las personas eligen el modo y con las personas con que quieren vivir, con las que quieren formar una pareja. Siempre sobre la base del respeto y la igualdad y la no discriminación. Trata de reconocer estos derechos que en materia sucesoria matrimonial existen para estas personas. Déjanos saber en los comentarios que te ha parecido el tema que abordamos hoy y si quieres profundizar pues llégate a nuestro sitio web, el link aparece en la descripción de este video porque, profe, yo lo voy a robar unos minuticos más si no le molesta. Yo creo que se nos han quedado temas por conversar, la conversación se me ha hecho muy corta sobre las uniones de hechos afectivas y otros temas que no les voy a adelantar para que se lleguen a nuestro sitio web. Y recuerda este consejo sano de periodista, antes de adoptar verdades como templo, consulta diversas fuentes. No necesariamente el criterio más acertado proviene de las personas que nos rodean. En este caso, lee el código de la familia. Si te genera dudas, como a nosotros, pues consulta a fuentes especializadas en la materia. Comparte este video porque probablemente estarás ayudando a otras personas a solventar sus dudas. Hasta un próximo video.